El Espíritu Santo Se está moviendo con poder Y a sus hijos los lleva a predicar Muchas almas no resisten al llamado del Señor Y convertidos hoy vienen a sus pies ¿Qué sucede? se preguntan las demás congregaciones Pues aquí se mueve el Dios Pentecostés ¿Qué sucede? se preguntan las demás congregaciones Pues aquí se mueve el Dios Pentecostés Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial No es una doctrina nueva La santidad es la palabra de Dios Que nos anuncian que ya estamos en las horas finales El movimiento misionero mundial Nadie puede resistirlo Nadie puede impedirlo Nadie puede impedirlo El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Si con Luis M. Ortiz Visitamos el movimiento misionero mundial Visitamos el movimiento misionero mundial Visitamos el poliseo amauta ¡Cuál paloma! ¡Cuál paloma! Subiremos muy pronto con el señor Nadie puede resistirlo Nadie puede impedirlo El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial En Chile los chilenos sienten al señor Los uruguayos, los francés, los italianos también Aquí se siente vivir la santidad El movimiento misionero mundial Aquí se siente vivir la santidad ¡El movimiento! ¡El movimiento! ¡Por acá hay movimiento! ¡Arriba hay movimiento! ¡Abajo hay movimiento! ¡En los pastores hay movimiento! ¡El pionero mundial!